Hola, bienvenidos a Salud en Casa. Soy el doctor Recova, su médico de cabecera. Hoy día vamos a hablar acerca del VIH. Actualmente, probablemente ya casi 40 años desde que se diagnosticó o se anunció el primer caso de un paciente con VIH SIDA allá en San Francisco, en la década de los 80. Al día de hoy, pues esta enfermedad, esta infección producida por el virus de inmunodeficiencia humana, del cual hablaremos más adelante, ha logrado ser controlada de manera suficiente, pero no tanto como para poder erradicarla, todavía hay que desplegar muchos esfuerzos, pero ha cambiado mucho el panorama. Hay mucha agua que ha corrido bajo el puente y ha cambiado mucho el panorama de lo que significaba en aquella época tener VIH y SIDA a lo que está significando ahora. ¿Qué cosa es lo que nos preocupa? Preocupa a las autoridades sanitarias, tanto locales como mundiales, es el incremento porcentual, sobre todo en poblaciones en las que antiguamente no se había visto. El virus de inmunodeficiencia humana o VIH, como el acrónimo en castellano lo indica, es un virus que tiene una gran particularidad. Es un virus que se transmite principalmente a través de las relaciones sexuales. Más del 97% de las infecciones actuales son por relaciones sexuales. Ya veremos más adelante qué características tendrán. 2% se pueden transmitir de madre a hijo durante el embarazo y 1% aproximadamente se transmite a través del contacto, el pinchazo directo con elementos contaminados con el VIH. Estas diferencias entre las formas de transmisión han cambiado gracias a las medidas de control y a los aprendizajes que a través de los años se han dado. La particularidad del VIH es que infecta a las células de nuestra sangre que se encargan de defendernos contra enfermedades que normalmente no podrían afectar a una persona cuyas células inmunológicas están intactas y bastante bien. Debilita de manera solapada, soterrada, sórdida nuestras defensas, sobre todo aquellas células llamadas linfocitos T-helper, que son una subpoblación de glóbulos blancos de células defensivas que se encargan de coordinar las acciones para erradicar a muchas infecciones que podrían amenazarnos. La característica más importante del virus del VIH es que desde que infecta una persona hasta que su sistema inmunológico está bastante deteriorado puede pasar muchísimo tiempo sin que esta persona sepa y sí podría ser que contagie. Eso es lo que explica por qué la alta transmisibilidad, sobre todo a través de las relaciones sexuales sin protección. SIDA, por el contrario, es la fase terminal de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Es decir, una vez que el virus ha logrado destrozar, deshacer nuestro sistema inmunológico que nos defiende y que nos protege, el individuo, el paciente, va a empezar a tener infecciones por microbios que podrían ser totalmente inofensivos en personas sanas. Eso se llaman infecciones oportunísticas y van a empezar a tener una serie de complicaciones infecciosas que van a ir mellando no solamente su sistema inmunológico, sino su salud y sus condiciones de vida hasta finalmente morir. Desde que un paciente se infecta con VIH y llega a fase de SIDA, pueden pasar años. Y una vez que llega a fase de SIDA, el paciente puede morir en meses inclusive si no tiene tratamiento y era lo que sucedía en la década de los 80. Con la aparición del virus de inmunodeficiencia humana, los científicos empezaron primero a tratar de investigar, identificar qué cosa era o quién era el responsable de esta epidemia, que se daba en una población especial, generalmente homosexuales o drogadictos, que se inyectaban a través de drogas endovenosas e intercambiaban entre ellos las jeringas. Empezaron a darse cuenta que era un virus especial que atacaba el sistema inmunológico y empezaron a fabricar, a producir medicamentos paralelamente a tratar de encontrar una vacuna, que al día de hoy hemos encontrado muchos y hemos desarrollado gracias a la innovación de las grandes farmacéuticas en la investigación para el tratamiento del VIH, no solamente hemos logrado encontrar excelentes antivirales, sino que se han logrado producir mezclas, formulaciones antivirales mucho más baratas para poblaciones víctimas de esta infección en países como el nuestro, pobres o que han salido de la pobreza. Eso es lo más importante. La vacuna todavía está demorando un poquito, pero han habido muchos cambios en lo que se llama perfil epidemiológico de la epidemia del VIH-Sida. ¿Qué cosas son las que han cambiado y qué cosas son las que preocupan actualmente del panorama VIH-Sida? Una de las cosas que ha cambiado a lo largo del tiempo es que ahora los pacientes que están infectados con el virus muy difícilmente llegan a la fase de Sida y como consecuencia de eso, muy difícil podrían morir por Sida. La mayoría de los pacientes que son diagnosticados del VIH o tienen el VIH pueden acceder a tratamientos y si mantienen un control riguroso en su tratamiento completo, con cambios importantes en sus estilos de vida, con hábitos saludables dentro de lo que son sus relaciones sexuales o su sexualidad, podrían lograr tener niveles tan bajos del virus en su sangre que casi no serían detectables y esto podría de alguna manera garantizar la baja transmisibilidad. ¿Qué significa esto? Que una vez que un virus entra al organismo de una persona, este se multiplica, se replica en cantidades tan grandes lo suficientemente grandes como para producir un cuadro o una enfermedad. A eso llamamos carga viral, depende del índice de replicación. En el caso del VIH, el VIH se replica y conforme se va replicando, va aumentando la carga viral pero también va a ir destruyendo los linfocitos T o los glóbulos blancos que producen la infección que son los que generan que las defensas bajen, mejor dicho. Entonces, a eso llamamos recuento de CD4. Los tratamientos, la triple terapia antirretroviral que está al alcance a precios mucho más baratos que los países han logrado gracias a las gestiones de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en países como los países del continente africano, en regiones como la nuestra, se ha logrado proveer de medicamentos suficientes como para que las personas puedan acceder gratuitamente a ellos y se han abaratado muchísimo los costos. Si una persona es ordenada, organizada, muy ortodoxa y se adhiere muy bien al tratamiento, lo que va a pasar es que la carga viral se va a reducir. Se va a reducir tanto el número de virus porque se van a ir muriendo sin que desaparezcan, pero va a haber tan poquito virus que no va a ser fácil detectarlo con las pruebas de laboratorio, por sofisticadas que sean, y a eso se llama baja carga viral. Y lo otro es que conforme los virus se van reduciendo, los glóbulos blancos, los linfocitos T helper, van aumentando tanto que vamos a recuperar la inmunidad y así podríamos lograr inclusive revertir, sacar de la fase de sida a un paciente que ha sido diagnosticado recientemente. Si el paciente está recién infectado, perfecto. ¿Qué es lo que nos preocupa? Lo que nos preocupa es que ha cambiado el rostro de la transmisibilidad del VIH. En la década de los 80, generalmente era una población de riesgo muy bien estratificada. Homosexuales, consumidores de drogas endovenosas, heroínas que no intercambiaban las jeringas, prostitución sin ningún control y sin ningún riesgo, transfusiones de sangre. Eso se ha ido mejorando y se ha ido cambiando. Yo creo que han habido casos emblemáticos a lo largo de la historia del VIH, gente que sufrió o fue víctima y que ya lamentablemente no está con nosotros, como Rock Hudson, el mismo Fred Mercury, en fin, que fueron víctimas del VIH que dejaron lecciones importantes. Los homosexuales fueron mejor controlados, ellos mismos tomaron conciencia, aprendimos a utilizar el preservativo, se aprendió a tener un control epidemiológico sobre las trabajadoras sexuales, se aprendió a distribuir jeringas entre los heroinómanos para que no compartieran las mismas, se logró obtener más y mejores métodos de tamizaje y de despistaje de las transfusiones de sangre y evidentemente lo que sí es importante y que no ha cambiado hasta ahora es que es más frecuente en hombres que en mujeres. Es tres hombres por cada mujer, los bebitos que se infectan de las mamás, se infectan cuando la mamá no conoce que está infectada o cuando no ha recibido el tratamiento, pero si una mujer es infectada y quiere tener familia, si sigue el tratamiento con la triple terapia antirretroviral, su niño puede nacer libre de infección, esa es otra de las ventajas. Si el niño tiene infección apenas nace, también se le da tratamiento, de hecho hay una estrategia nacional para VIH-Cida donde contempla a trabajadoras sexuales, a las mujeres transgénero, a los homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres y evidentemente a los niños y a la población susceptible vulnerable. Eso es importantísimo porque los tratamientos existen, de hecho hay más y mejores tratamientos que se están ensayando o unos que están ya prácticamente para salir al mercado, pero tenemos algo bastante bueno, lo importante es saber hacer los despistajes. Si usted ha tenido relaciones sexuales de riesgo, si usted es joven, que eso es lo que preocupa actualmente, que la incidencia de casos nuevos ha subido de 5% en el 2010 a 17%. Yo no sé si sea porque la gente está teniendo menos cuidado en sus relaciones sexuales o porque está tomando conciencia de hacerse despistajes más tempranamente, pero por ejemplo ahora vemos que el grupo de edad son jóvenes, jóvenes de hombres que tienen sexo con hombres, 15, 25 años de edad, ahí se está concentrando un bolsón importante. Mujeres entre 30 y 50 años que son contagiadas a su vez por sus parejas, eso es otro bolsón importante. Ahora se ve más en adultos, heterosexuales y en adolescentes. Entonces es importante que tomemos conciencia, es importante que el VIH SIDA se puede prever, se puede evitar teniendo conductas saludables. Lo más importante es el uso adecuado del condón. El preservativo correctamente utilizado garantiza un 98% de protección frente a la transmisión del VIH. Creo que es una medida importantísima, sanitaria, además de los despistajes. La prueba es gratuita, se hace en todos los establecimientos públicos, en los establecimientos privados y si sale positivo tienen que hacerle el diagnóstico confirmatorio. La prueba de ELISA es un tamizaje, si sale positiva se tiene que confirmar y si se confirma no pierdan tiempo, sigan su tratamiento porque es la verdad. Si ustedes quieren disfrutar de una calidad de vida plena, síganlo. Hay muchas personas que tienen, viven con el virus, han cumplido tan bien su tratamiento que son indetectables, o sea, es más fácil que le salga la ELISA a uno que no tiene que a uno que lo tiene, si es que sigue bien el tratamiento. Inclusive han podido tener hasta familias, niños que no han tenido VIH. Espero que les quede claro porque el primero de diciembre es el día mundial del VIH, así que ya lo saben. Lávense las manos, abran las ventanas, nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!